El presidente municipal, David Velázquez, anunció otro nuevo esquema de seguridad llamado Escudo Acapulco para tratar de bajar los índices delictivos. El puerto de Acapulco cuenta ya con un nuevo esquema de seguridad denominado Escudo Acapulco con el cual la autoridad municipal busca pacificar y reducir los índices delictivos. En un evento en donde estuvieron presentes autoridades de los tres niveles del gobierno y la sociedad civil, el alcalde Bodio Velázquez Aguirre habló de los planteamientos del rediseño de seguridad dentro de los cuales está la certificación de 1.200 policías municipales, la instalación de botones de pánico en las colonias con más alto nivel de violencia y la creación de la policía turística. Quiero hoy que acompañen este esfuerzo, que acompañen el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno y que con mucha claridad vayamos a hacer las acciones que merece nuestra ciudad. No solamente en la crítica, sino también hoy en la acción y en los hechos. Durante su intervención, la primera autoridad del municipio señaló que se espera contar con una estructura de seguridad donde se integre también a la sociedad, como ocurrió en Ciudad Juárez y otras ciudades violentas del país. Acompañado de mandos de la Gendarmería de la Policía Federal y el Ejército Mexicano, Velázquez Aguirre destacó que hicieron un diagnóstico sobre las fallas en materia de seguridad a nivel local y en el que se reconoce que los esfuerzos hasta ahora no son suficientes. El programa Escudo Acapulco es una estrategia del gobierno municipal, es una política pública. Nosotros estamos presentando nuestra política pública en materia de seguridad, donde tiene que ver en varias vertientes. La vertiente operativa, que es en dos instancias. La instancia de coordinación con el grupo de coordinación Guerrero y Acapulco, donde están todas las instancias de seguridad pública federal y estatal. Y por otro lado, los operativos que tienen que ver con la responsabilidad exclusiva de prevención del delito, de proximidad social, que tiene que darse por parte de la policía municipal. Escudo Acapulco es la política pública que aporta el nuevo gobierno municipal a la Estrategia Nacional de Seguridad. El alcalde Bodio Velázquez Aguirre desglosó dichas vertientes, mencionó las metas que a corte y mediano plazo se van a realizar para fortalecer la seguridad. Dentro de esta estrategia, el gobierno de Acapulco ha garantizado el seguro de vida para todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, apoyos económicos y uniformes nuevos para fortalecer la policía rural, así como cursos de capacitación para lograr la certificación de los elementos que faltan y la entrega de uniformes a la policía auxiliar. A corto plazo se lanzará la policía turística y para la policía vial, se delineará la nueva ruta con un sistema moderno de recaudación del pago de infracciones. Todos los elementos que son parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en sus diferentes vertientes, la policía vial, la policía urbana, la policía rural, la policía auxiliar y la policía turística. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Paz Penal, Acapulco es la tercera ciudad más violenta del mundo, solo detrás de Caracas, Venezuela y de San Pedro Sula, en Honduras. Evodio Velázquez Aguirre dijo que con el presupuesto 2016 autorizado se desarrollará una importante plataforma tecnológica para equipar el Centro de Mando Municipal, C5, mediante la operación de cámaras de video en los accesos de la ciudad y la franja turística, para fortalecer lo que existe ya en el C4, eficientando así la vigilancia y la seguridad. En la adquisición que haremos de cámaras de videovigilancia, de arcos detectores de matrículas, de botones de pánico y de otros implementos que fortalecerán a la institución y la otra vertiente fundamental es las mejores condiciones para los elementos de seguridad. Noticieros Televisa, Olivia Redondo Y continúa el foco de infección en la escuela primaria.